Entre tu suelo y entre mi suelo A la hierba helada de mi alma blanca y celeste, blanca y celeste Que me he perdido en las líneas blandas de esas tus palmas Me hundí profundo en agua de lágrima en tu mirada Y me lavé con el roce suave de tus pestañas, de tus pestañas Si se enredaran los hilos, las telas, los colores de nuestras banderas Se hicieran granos entre la arena Entre la arena Como tu cuerpo, como mi cuerpo, de minerales de cordillera Se hicieron polvo en la misma tierra En la misma tierra Entre tu suelo y entre mi suelo quise quererte Y como vuelve el agua del mar a su viejo río Y como vuelve la fruta fresca a su recibo Y como vuelvo el cordón de vida desde mi ombligo Que no me olvido Que no te olvido Y como vuelve el besar del labio a su morada Y como vuelve el color del alba a la noche larga Y como vuelvo el cordón de vida desde mi ombligo Que no me olvido Nunca te olvido Si se enredaran los hilos, las telas, los colores de nuestras banderas Se hicieran granos entre la arena Entre la arena Como tu cuerpo, como mi cuerpo, de minerales de cordillera Se hicieron polvo en la misma tierra En la misma tierra Rompí paredes en tus fronteras Y me hice tela de tu bandera Lloré la pena de mi alma entera Y me hice granos entre tu arena Entre la arena El mismo aire, la misma piel, la misma voz El mismo idioma, el mismo invierno, la misma fe Sudamérica en cordillera El mismo idioma, el mismo invierno, la misma fe El mismo oxígeno en cordillera Entre la arena Que me la dejo en la luz suave de tus pestañas Entre la arena